¡Muy buenas, cinefilos y cinefilas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal porque el vídeo que se viene hoy llevaba mucho tiempo queriéndolo subir un vídeo de esos muy especiales que suelo hacer del séptimo arte de Oye películas, que no sé qué, Oye películas, que tal en esta ocasión, y sí, estoy muy eufórico porque estoy muy feliz se trata de dos actuaciones de dos interpretaciones con sus respectivos actores detrás que lograron para mí dos personajes que se me grabaron a fuego, que me marcaron sobre todo uno en concreto, que es el de Ragnar Lodrup interpretado por Travis Fimmel y cuando en el título pone infravaloradas, o infravalorados no nos equivoquemos porque es verdad que el título puede engañar no me refiero a que no los queramos la audiencia, porque es todo lo contrario, estas dos interpretaciones son amadas por la audiencia y queridísimas en general por el público, lo que pasa que yo me refiero a tema de academias premios, cosecho o cosecha de éxitos de trofeos, que no tienen que no han sido galardonadas es allá donde voy que los críticos profesionales se han olvidado de estos dos actores y de estos dos personajes por completo, que como mucho han podido llegar alguna crítica profesional en algún medio de comunicación de que sí, que destacan a Travis Fimmel por Ragnar o que destacan a Jim Caviezel por Jesucristo de la pasión de Cristo ¿vale? o sea que se quede eso claro en esta ocasión he elegido dos en vez de tres o cuatro porque prefiero elegir estos dos y enrollarme en por qué me han marcado y porque también considero que son tan diferentes y son tan ricos en lo que me han aportado que quiero dar mi opinión y reflexión a lo largo de este vídeo de estos dos personajes así que sin más disfrutar del vídeo por supuesto en un futuro haremos una segunda parte porque hay otros muchos más personajes que me han marcado que son muy infravalorados por las academias y de hecho quiero deciros que tengo un personaje muy marcado que es el de Ragnar de Travis Fimmel que voy a hacer un tatuaje en un futuro cercano de este personaje o sea que imaginaros dicho esto veremos un poco de metraje de estos dos personajes para que os pongáis en contexto y si no habéis visto Vikings no veáis la parte de Travis Fimmel de Ragnar Lothrop y si habéis visto La Pasión de Cristo verla o sea si no habéis visto ninguno de los dos productos no podéis ver el vídeo y en este caso que hayáis visto uno pues ver uno y otro no ¿vale? así que bueno disfrutar del vídeo coger palomitas coger chocolatinas o lo que tengáis ahí en mano y vamos a ello a la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 mutuamente en determinados momentos dramáticos de no saber qué decisiones tomar. Impresionante, increíble, es que se me acaban las palabras, es que podría estar una hora hablando de lo que es Ragnar Lodrup, de lo que te aporta este personaje en las temporadas respectivas en Vikings. Es impresionante, es un personaje que incluso te enseña, incluso te adoctrinas con él, aprendes con él, y es Travis Feele, parece que sea Ragnar Lodrup en el sentido de que ha nacido este hombre para ser este personaje. Luego no solamente eso, luego lo que es el maquillaje, lo que es el apartado técnico, lo que es las indumentarias, lo que es todo el apartado que acompaña a este desarrollo del personaje, porque desde la primera temporada hasta que muere Ragnar, es otro, es otro estéticamente, le cambia los colores de los ojos, los peinados, la barba, la barba, incluso las cicatrices, incluso el cuerpo, brutal. El apartado técnico de Vikings es una de las mayores salvajadas que yo he visto jamás en una serie de televisión, y este personaje con su arco narrativo y el legado que deja, es brutalísimo, es una maldita locura, lo que logra el guionista con este personaje, que si no más recuerdo el guionista era también Michael Higgs, que es el propio creador. Una auténtica hito, para mí es un hito de las series de televisión, y un hito en cómo este personaje te llega al corazón y marca a las audiencias en general. No conozco a ni una persona que haya visto Vikings, ni una, ni una, hay muchos personajes que son más discutibles, pero yo toda la gente que conozco que ha visto Vikings, es unanimidad de 100% de amor por Ranlan Loddru, y eso pocas veces en la historia del cine, de la televisión y en general, yo lo he visto. Thomas Selby sería otro, pero Thomas Selby si queréis lo podríamos comentar más adelante. En este caso, por ejemplo, Thomas Selby no es infravalorado, porque sí que ha tenido ciertas nominaciones, y la serie también, pero es que Vikings no ha tenido nada, ninguna nominación, y por eso considero que esta infravaloración me parece incluso una falta de respeto al actor, porque lo que logra el actor, para mí, es historia de la televisión, y lo será para siempre. Pero al menos, le quedará el amor de los fans, el amor de toda la gente que siga viendo esta serie en futuras generaciones, y el amor del vikingo que más ha marcado en la historia de la televisión. Gracias Travis, muchas gracias. Y bueno, cinefilos y cinefilas, en esta ocasión vengo a hablaros de Jim Caviesel, que interpreta a Jesucristo al Mesías en la película del 2004, dirigida por Mel Gibson, el peliculón redondísimo, La pasión de Cristo. Una película que es verdad, tuvo varias nominaciones a los Oscars, a Mejor Fotografía, Maquillaje y Banda Sonora, pero que por completo se olvidaron de la interpretación de este actor, ni una nominación en ninguna academia, en ningún premio, ni siquiera los Oscars. Y a mí, en lo personal, me parece que la interpretación primero es complicadísima, porque es física, mental y bastante psicológica, porque tiene que interpretar a Jesucristo en varias etapas, no solamente la tortura y la flagelación que sufrió, que ya es complicado, porque la película es una de las películas más duras que yo jamás he visto en pantalla. De hecho, hace, ya sabéis, cosa de un par de semanas, hice un top de películas que me traumatizaron y simplemente, esta película a mí me marcó muchísimo, la primera vez que yo la vi en el cine, el realismo de la tortura hacia Jesucristo con toda la flagelación de látigos, mazas, espadas, todo lo que sufrió y prácticamente todo el sufrimiento de la película, que por eso se llama La Pasión de Cristo. Pero, es que lo podría definir en una frase, Jim Caviezel, es Jesucristo, es el Mesías. Esa mirada, esa capacidad de convicción, esos gestos, esa forma de hablar, esa forma de gesticular en momentos determinados, como la última cena que sale mediante un flashback, esa relación cuando era carpintero con su padre, que lo vemos en esos flashbacks, esa relación con el demonio, en la que vemos esas miradas de tentación, la parte de la flagelación en la que tiene que gesticular conforme su físico está completamente destrozada, esa forma de cojear, esa forma de andar, esa forma de coger la cruz, de levantarse, de tiritar. Es impresionante, de Jim Caviezel, cómo se mete en el papel de Jesucristo. Es tal el impacto que tuvo este señor, que el propio Papa en su época, creo que si no mal recuerdo fue el Papa, no sé si fue Juan Pablo, que lo dijo, que vio al mismísimo Jesucristo en la película, que lo vio reflejado, que sintió que era él. O sea, que eso lo diga alguien como el Papa, que es la representación de la religión del cristianismo, que en esta película y a Mel Gibson impactó muchísimo y no tuvo ninguna nominación, a mí me chocó muchísimo. Es una interpretación muy complicada y es que se podría definir en que Jim Caviezel es Jesucristo. Y de hecho ya os digo que tuvo tanto impacto que este actor luego hizo películas de apóstoles, de religión y tal. Y de hecho su última película es del 2018, hace dos años, que la película, no sé si mal recuerdo, era algo así como Pablo el apóstol de Cristo. O sea, que tanto fue lo que marcó y tanto fue su repertorio que este actor hizo luego películas muy religiosas del ámbito. Y de verdad, a mí lo que hace Jim Caviezel es el Mesías. Yo no he visto una mejor representación de Jesucristo en una película. Y no solamente eso, sino todo lo que tiene luego que reflejar con todo el sufrimiento, como cuando clavan el clavo, como la boca le tiembla, como suelta las babas, como habla agonizado con la sangre, como mira, como te representa pena, ternura y cariño en un momento de tortura y de sangre cuando está ensangrentado y destrozado. Y aún así vemos en Jesucristo y en el Mesías, en el rostro de los ojos, ternura y cariño hacia los romanos sabiendo que lo están torturando. Como cuando sabe, perdón, es que te lo crees de una forma, es que este hombre es Jesucristo, nunca mejor dicho. Impresionante. Histórica para mí no va a haber alguien que pueda igualar esta interpretación de Jesucristo. Yo creo que este actor ha nacido para esto y aparte se metió muchísimo en el papel y aparte Mel Gibson dijo que tuvo un compromiso brutal el actor, lo dijo en entrevistas, y es para mí muy, 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 muy doloroso ver que no tuviese ninguna repercusión y ningún, digamos, ningún premio por esto que logró, que para mí es histórico. Lo veremos de todas formas en la película de la resurrección, o si sabéis que va a haber una secuela de la pasión de Cristo y veremos qué tal hay. Así que sin más, hasta aquí el vídeo, esperando que os haya gustado, dejarme vuestro top de dos actores que os parecen dos personajazos e interpretaciones increíbles que fueron infravaloradas por las academias y nos vemos en otro vídeo de este estilo y en una segunda parte en un futuro. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. Chao.